Esta generación feliz, de carnaval y de amor, en donde prima el canto Pero ninguna que nos enseñe a gozar, y sin felices probar, como San Pedro y San Pablo Si de estas fiestas quieres tú participar, y sin felices probar, tú das derecho invitado Porque en mi tierra, tierra bendita de Dios, me llamo un gran vestido, en esta fiesta del año San Juan, San Juanito, se obtiene en mi tierra el grito, San Pedro, San Pablo, un pelo y un rubelito San Juan, San Juanito, se obtiene en mi tierra el grito, San Pedro, San Pablo, un pelo y un rubelito ¡Vamos y volar! ¡Esta es tu música! ¡Este es tu música! Enciende en miifts, de carnaval y de amor, en donde prima el ring ¡Gracias por ver el video! Encíname mi caballo que me voy a tan pentear Encíname mi caballo que me voy a tan pentear Encíname mi caballo que me voy a tan pentear ¡Viva mi fiesta! Comenzó la batalla en la ciudad del central Se supo de diciembre del barrio general Se supo de diciembre del registro En la ciudad del central Revolquier a marcar Se supo de diciembre del barrio general Se supo de diciembre del barrio general La ciudad de Gran increase Se supo de diciembre de la ciudad de Gran Barro del barrio general Es la llave, esta llave, esta llave, de una zona pierna en las manos, y una zona pierna en elcio, y un camino you want. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!